En el municipio de Bermejo, al promediar las 9 de la mañana, una pareja tomó la lamentable decisión de quitarse la vida, esto al ingerir una sustancia química. Los motivos de la causa habrían sido por problemas económicos. Hasta el momento este caso se encuentra en proceso de investigación. Uno de sexo masculino de 35 años de edad y uno de sexo femenino de 44 años de edad. Estas personas habrían dejado una carta póstuma, dando a conocer de que se estarían quitando la vida por problemas económicos que tendrían. Estos habrían ingerido una sustancia química que habría ocasionado la muerte de estas personas por órganos fosforados. Estas personas dejan en la orfandad a cuatro hijos entre 8 y 17 años de edad. Este caso se encuentra en investigación y puesto a conocimiento del Ministerio Público.